Y ahora sí ya Que te va a pasar la pila Hermano, le he puesto veinte lucas de Cogoyo Que gana el Colo Colo, el clásico Ya, gana la U Gana, la U Veinte lucas, voy a ganar Yo les cupe la mano Ya, es la mano, en la mano Uuuu Vamos a jugar toda la marihuana Con todos los cabros que estamos acá Todos los presentes Adelante studio ¡Ahhh!